¡Fuerte! ¡Alcor! ¡Alcor! ¡Cubatas arriba! ¡Alcor! ¡Hemos venido a borracharnos! Y ahora sí, Valde Manco, cogemos al compañero por el hombro. ¿Todo el mundo preparado para grabar el vídeo de ese paquito en Valde Manco? ¡Para adelante! Un poquito para atrás. Un poquito a la derecha. Un poquito a la izquierda. Un poquito para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Un poquito para adelante. Y un poquito a la derecha. Un poquito a la izquierda. Y un poquito para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. La primera la vamos a hacer muy fácil. Valde Manco, toda la plaza, las dos manos arriba. Manos arriba. Eso es un atraco. Manos arriba. Eso es un atraco. Todo el mundo, manos arriba. Quiero ver a todo el mundo con las dos manos arriba. Y agachando los riñones, al grito de Paquito. ¡No! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! cogemos al compañero por el hombro y nos vamos para atrás un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito para adelante y un poquito para atrás todo el mundo quieto quieto todo el mundo la segunda la vamos a hacer un poquito más difícil valdemán con todo el mundo mirando a la derecha hacia el grillo media vuelta a la derecha todo el mundo al grillo mirando hacia la oposada del grillo y ahora vamos a coger al compañero por la cintura por la cintura y en vez de decirle vamos a dar un golpe de cadera al grito de toma así que a ver que tal sale este grito para el banco bien fuerte toma 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 ay venga dame ay ay a ver cuidado cuidado chicos hay uno ahí en la tercera fila que se anda un puntazo hay cuidado hombre malibuena palibuena la costa toma 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 todo el mundo quieto la tercera la vamos a hacer más difícil todavía todo el mundo mirando hacia la izquierda todo el mundo mirando hacia la izquierda Y metemos la mano derecha por debajo de la pierna A coger la mano del de atrás Todo el mundo agachado Ahora hay que tener cuidado con la barbacoa Porque lo mismo como tiene la cara en el ojal del compañero Valdemanco sabe eso que dice Que viene mamapacho Que viene papapacho Que vienen los patitos Pasín, pasín, pasín A los patitos no piséis Pasín, pasín, pasín A los patitos no piséis Y ahora pa' atrás Que viene mamá cangrejo Pa' atrás Que viene papá cangrejo Pa' atrás Que vienen los cangresitos Pasín, pasín, pasín A los cangrejos no piséis Pasín, pasín, pasín A los cangrejos no piséis La última saltando Que viene mamá canguro Pachín Que viene papá canguro Pachín Que vienen los canguritos Pachín, pachín, pachín A los canguros no piséis Pachín, pachín, pachín A los canguros no piséis Bueno, Valdeman, que impresionante Fuerte un aplauso para vosotros Aplaudidos, aplaudidos Y ahora sí, todo el mundo Mirando hacia la izquierda manos arriba al grito de Paquito Mirando hacia la izquierda ¡Ey! 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 Bueno Manomo, ha llegado el momento de hacer la música. Todo el mundo mirando al escenario. Estuve el año pasado aquí en agosto, la liamos. Estuvimos en los carnavales con los quintos, la liamos. Y este año lo tenemos que superar. Esto que voy a hacer ahora no lo hago casi en ningún pueblo, porque ninguno tiene, con perdón de los niños, cojones, hacerlo bien. Bien, Valdemanco, vosotros me vais a ayudar a que esto salga abordado, ¿sí o no? Bueno, pues para que esto salga abordado, todo el mundo mirando hacia la izquierda. Todo el mundo mirando hacia la izquierda. Todo el mundo mirando hacia la izquierda. Y ahora llega la parte difícil. No nos vamos a agachar, no vamos a dar golpes de cadera, sino que quiero ver toda la plaza de Valdemanco sentada en el suelo. Así que todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo. A ver si es verdad que aquí en Valdemanco la gente baila la última del paquito como hay que bailarla. Así que todo el mundo sentado en el suelo, al suelo, todo el mundo al suelo. Porque llega el momento de convertir la plaza de Valdemanco en una gran barca llena de remos. No vamos a decir G, no vamos a decir Toma, sino que vamos a decir Rema, Rema. Todo el mundo al suelo, quiero ver a todo el mundo sentado. Sensado en el suelo, sensado. Aquí se ha venido a ensuciarse, a beber, a pasarlo bien. Así que todo el mundo sacamos las manos por delante, cogemos los dos remos y todo Valdemanco rema al grito de... Rema, 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 Rema. Rema, Rema, Rema. Más fuerte que nos unimos. Rema, Rema, Rema. Valdemanco, todo el mundo arriba, fuerte aplauso para vosotros. Aplaudiros, Valdemanco, aplaudiros, sí señor. Y hemos grabado un vídeo que lo vamos a subir en internet para que lo podáis ver a lo largo de todo el año. Seguimos bailando con eso que dice... Rema, 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 Rema. Rema, Rema, Rema.